...con Margarita Stolbizer. Margarita, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la comunicación. ¿Cómo está siguiendo? ¿Con qué expectativa? ¿Con qué humor? Si usted quiere, esta evolución de la reforma judicial. Desde la presentación al tratamiento que ha tenido hasta ahora en el Senado en comisión, la noticia de última hora de anoche de que se había incorporado una cláusula respecto de los medios de comunicación, etc. ¿Cuál es la primera lectura que está haciendo del proceso de reforma judicial y de la comisión de modificación de la Corte Suprema? Bueno, les aseguro que aunque uno intente ponerle a esto humor y buena onda, es bastante difícil, ¿no? Y más bien la emoción que tengo desde que esto empezó es de una enorme preocupación. Yo siento que este intento que está haciendo el oficialismo de llevar adelante un proyecto de reforma empieza mal. Y esa falta de legitimidad que tiene esta iniciativa, me da la impresión que va a terminar repercutiendo cada vez más en tener instituciones menos confiables, más precarias y más débiles. Entre ellas incluso la autoridad presidencial, porque no está bien. Nace mal en principio porque para una reforma estructural tan importante como esta lo primero que hay que construir son los consensos necesarios. Y en cambio lo que vamos viendo es lejos de la búsqueda de consensos, el tiempo, intentar algún entendimiento con todos los sectores, no, van de atropello, digamos. Siento eso sobre todo. Es como sacar la reforma a las patadas. Y esto implica, pensando en el Congreso, un Congreso partido por la mitad. No es la primera vez. El kirchnerismo ya lo hizo durante su gestión anterior, que era terminar aprobando leyes, contando de a uno el número de los votos. Y eso implicaba tener leyes con una debilidad tan grande que son las leyes que aprueba una mitad. Y eso siempre, siempre es precario. Hoy lo que veo como peligroso es que además esa división que alimenta la polarización o se alimenta de la polarización ni de la grieta, se traslada también a la sociedad. Y entonces esto lo único que hace es profundizar un nivel de confrontación injustificable en un momento como el que estamos viviendo. La otra cuestión vinculada con la falta de legitimidad de origen tiene que ver con que el presidente envía el proyecto al Congreso y en ese momento constituye una comisión o un consejo consultivo que evaluará algo que él ya evaluó solo antes, con dos funcionarios y mandó un proyecto. Y esto creo que es preocupante. Sumado a que esa comisión, y más allá de los conflictos de intereses que existen en algunos de los miembros, es mucho más preocupante por los que no están en esa comisión. Es una comisión con los 11 elegidos del presidente de la nación, pero que en ningún caso representan a sus estamentos. No representan a los abogados, ni a los colegios, ni a las universidades, ni a las academias de derecho. No representan a los magistrados, ni a los jueces, ni a los jueces. Margarita, ¿cómo estás? Ahí recuperé conexión. Te estaba escuchando atentamente tu conversación con Sergio. ¿Qué objetivo crees que hay detrás de esto? ¿Cuál es el objetivo final detrás de esto? Bueno, naturalmente que, y yo te digo, soy de quienes han intentado ponerle la buena onda a esto, pero sinceramente es muy difícil, porque nos dejan todo el campo libre para la duda, para la sospecha, justamente sobre cuál es el objetivo. Porque cuando el objetivo no está claro, el objetivo no es el resultado de un diagnóstico que se haya compartido, porque los pasos debieron haber sido con formar un grupo de estudio, de análisis, de construcción de acuerdos, fundamentalmente con los sectores involucrados, y de ahí debían salir el diagnóstico sobre cuáles son los problemas a resolver y los objetivos que debía tener la reforma. Cuando esto no existió, los objetivos no están claros, la duda que nos queda es decir entonces, bueno, ¿qué es lo que buscan? Si no le van a mejorar la vida a la gente, al ciudadano común con esta reforma, ¿a quién le van a mejorar la vida? Si el único fuero que la reforma trata es el fuero federal penal, la única vida que van a cambiar es la de los poderosos cuyas causas tramitan en ese fuero federal penal. Hay quienes también desde la oposición han señalado que en realidad, a propósito de la duda que vos estabas planteando, Margarita, plantean que el objetivo central de la reforma no es modificar la estructura judicial argentina, o de una parte, en realidad, la estructura penal en la ciudad de Buenos Aires, sino ir sobre la situación procesal que atraviesa la vicepresidenta de la Nación, que allí está la verdadera razón y motivación de la reforma judicial. Compartís y hasta qué punto está esta aseveración. Y es que en realidad todo esto hay que leerlo en un contexto. A mí me preocupa justamente ese contexto y es lo que fundamenta esa duda o esa sospecha. El presidente desde que asumió viene diciendo las causas donde se investiga la presidenta no tienen elementos, hay persecución política, hay abuso de las prisiones preventivas. He escuchado muchas voces en este sentido. Entonces, como que se ha ido preparando el terreno. Yo he escuchado al presidente decir que se perseguía a Florencia Kirchner, que era una menor de edad, cosa que no es cierta. Es una mentira total, porque es una chica que ha tenido responsabilidades directas en las sociedades y por eso ha sido procesada, igual que su madre y su hermano. Y cuando digo esto hay que tener muy en cuenta que las causas tienen procesamiento confirmado en triple instancia, juez, Cámara Federal y Cámara de Casación. O sea, ya no es lo que decía la denuncia que yo hice en las causas, por ejemplo, de Otesur y de los Auxes. Hay muchos elementos. Sin embargo, por eso digo, el contexto de esta reforma o el precedente de esta reforma es un presidente que dice no, no hay elementos, hay persecución, la oficina anticorrupción que se retira, digamos. Y ahora, muy preocupante, de manera concomitante con el proyecto de reforma, es este revoleo de cargos y de juzgados, los traslados que se pretenden. Entonces hay que leer no solo el proyecto. Y la alteración de miembros de la Corte, que va en paralelo, pero que se sabe que es el propósito. Exactamente. Por eso digo, hay que mirar todo en su conjunto. Lo preocupante me parece que es ese contexto en el cual se pretende una reforma que obviamente va mucho más allá de las cosas que dice la letra escrita en el proyecto. Claro, claro. Queda claro. Margarita, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego.